Director del equipo Chevrolet S10, el chino Giacopini, presente en San Juan para el desafío Ruta 40. Comienza una gran carrera y para defender ese campeonato que costó tanto el año pasado lograr con la escuadra. Bueno, primero nada, como siempre, saludando a los chicos que vienen de San Rafael. Me he juntado con ellos acá para ya mañana arrancar la Ruta 40. Con muchas expectativas, porque estamos muy cerca del primero. Venimos esta vez con una sola camioneta, porque el piloto Demetrio, que es de Buenos Aires, no pudo venir porque se quebró la muñeca. Y Bradach está de viaje, así que tampoco pudo venir. Nada, las expectativas, como siempre, buenísimas. Entrenado bien, tanto Ricardo Torlaki como José García, que la va a conducir. Así que la verdad que muchas expectativas, años complicados por el tema de la fecha, de los sponsors, de General Motors, con Chevrolet. Pero bien, seguimos con el apoyo y el equipo impecable, con mucho stock, la camioneta repasada de punta a punta. Así que todo bien. Se ha trabajado hasta las últimas horas, no hay un detalle de librado al azar para la desafiante Ruta 40. La verdad que no más, pude hablar un ratito con Pablo Eli, el organizador de la Ruta 40 y bastante dura por lo que me ha contado. Así que, bueno, está Terranova, está la gente de Colcar, está la gente de South Racing. Así que se va a armar una linda carrera y bastante interesante de todos los pilotos de punta.